Música Cae una vuelta de pasadas a los pagos del Tordillo Con un recabo sencillo y la bajera sudada Justito Pauna Mateadas hizo un alto en el camino Que suerte dijo Argentinos avanzando a tranco lerdo Vamos a apialar recuerdos mediante asado y un buen vino Y entramos a conversar de gentes y de vivencias Y de muchas experiencias que nos tocó superar Hubo una para rescatar que Argentino me contó Siendo Colimba vivió una historia que aquí explico Sucedió en general pico, cosa que nunca olvidó Corría el 56 a Eusebio Leguizamón Le tocó la conscripción cumpliéndose con la ley Era fuerte como un buey por la sangre de su origen De cuño real aborigen en la Pampa fue enrolado No quería ser soldado pero la ley, pero la ley eso lo exige En el regimiento 3 de artillería a caballo En el primer grupo hallo al soldado que nombraré Y aunque analfabeto fue, muy bien se desempeñó Cada pingo que montó a Revenque y sin escuela Ahí demostró su escuela del campo donde aprendió Y sabía respetar, tenía una amistad sincera Con el soldado Aguilera que lo supo a parceriar Llevaban a pastorear con otros caballerizos Asumiendo el compromiso con el sargento Gatica Una manada algo chica de unos 300 yiguarizos Algarrobo de Aguilera, tierra natal del paisano Sufrido este pampeano donde se crió a su manera Hombre de raza campera, de curtidas credenciales Quien las tareas rurales mostró su conocimiento Si hasta le enseñó al sargento al tratar sus animales Y en esas siestas de pico la nostalgia lo pialó Y aunque un amigo le leyó cartas de su pago chico La tristeza del milico que argentino barrios vio Pucha si lo conmovió las noticias de su madre Los hermanos y su padre que en la colimba extrañó Era un hombre campero, como de gran condición Se ganó la admiración de todos sus compañeros Por su respeto y su esmero Un buen día en el cuartel El teniente coronel Una frase desenraja Se va, se va en la primera baja Si piala uno como aquel Y señaló del corral Al más grande en la manada El indio estiró la armada y observando al animal Debía asegurar el pial Cuando el jefe superior Les ordenó con rigor Ábranle cuando yo mande Soldado, si piala el más grande Se va en la baja de honor Y le abrieron la tranquera Eusebio, Eusebio los miró bien Si parecían un tren que venían a la carrera Y ganaron campo afuera En un tremendo revuelo Haciendo tembrar el suelo Del potrero del cuartel El indio sabía que él Debía ganar ese duelo Y todos los compañeros Que rodeaban el corral Con un ruego general Que Eusebio piale al matrero No me falle mi aparcero Dijo barrio entusiasmado Aguilera emocionado Cuando vio venir al flete Retorcía su birrete Gritando Pial de volcado Zumba al lazo al rebolear En la puerta de la manga Palindio hasta una changa Que no puede despreciar Lo mide, empieza a tranquear Y ese orgullo de paisano Nacido en suelo pampeano Que tiene la suerte echada Vuelca, cimbra Y la armada Se está encerrando en las manos Y en el tremendo tirón Lo da vuelta contra el suelo Y así cumple su anuelo De toda la guarnición Y Eusebio Leguizamón Que puso toda su fe Miró a su jefe de pie Quien habló Quien habló con voz pausada Soldado Por esta patriada Cuadre el mono Y váyase Carrera mar Cuerpo a tierra Salto rana Mi soldado Decía el grito Pelado Como un loco de la guerra Pero adentro suyo Encierra Un respeto Hacia el saber Porque alcanzó A comprender Erguido En su recia estampa De este De este Hijo de la pampa Cuanto se puede Aprender 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 Gracias por ver el video.